Suponiendo que no salieran adelante, Sánchez va a seguir gobernando, prorroga los otros y sigue con el Fancon. Pero vamos a ver, vamos ahora a una cosa porque lo que no es de recibo es que se presente como que son unos buenos presupuestos. Yo que la señora Calviño diga que son unos buenos presupuestos, bueno, la pagan para ello. No sé si se lo cree o no se lo cree, pero vamos a ver, ven ustedes. La semana pasada toda una serie de instituciones al servicio del poder, sea cual sea este poder, Banco de España, el AIREF, Funcas, el BBVA Research y otra serie de instituciones, bueno, han criticado, entre comillas, los presupuestos porque decía que no salían las cuentas. No puedo referirme a todos y me voy a referir al del AIREF, que es el que me parece más grave de todo. Miren ustedes, la AIREF es una cosa que se llama la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que se crea en el año 2014 a petición de la Unión Europea porque no se fiaba de las cuentas nacionales. Y estos señores se suponía que iban a tener que dar transparencia a las cuentas nacionales. Bien, han hecho exactamente todo lo contrario. ¿Qué nos dice José Luis Escriba? Que verdaderamente es que no tiene vergüenza. No tienes vergüenza, José Luis, y ahora hablaremos. Y te digo por qué. ¿Por qué no tienes vergüenza? ¿Qué ha dicho Escriba? Escriba, sin que le tiemble el pulso, va y dice, no, los presupuestos no cuadran porque van a faltar, no me acuerdo cuánto, pero da lo mismo, 11.000, 14.000, 15.000 millones de euros. ¿Y por qué van a faltar estos 12.000, 13.000, 14.000 millones de euros? Pues Escriba dice, pues porque hay una serie de impuestos que van a poner estos miserables que no gobiernan, que nos quieren aplastar a impuestos porque ya más la sociedad española no los resiste. La clase media española y la clase trabajadora, la familia media, son probablemente de los tres países con mayor presión fiscal. Sí, sí, pero quieren poner más. Por demás, sí, con mayor presión fiscal. ¿Quién quieren poner más impuestos todavía? Y va al tío y dice, ¿qué pasa? Que estos nuevos impuestos que van a poner, algunos son impuestos nuevos y no se tiene experiencia, y van a tardar en dar resultados. Entonces, ¿qué se le ocurre a... ¿qué se te ocurre, Escriba? Pues miren ustedes lo que se le ocurre a este siniestro personaje que vive como un raja con los impuestos que pagamos los españoles. Le dice, no, lo que tienen que hacer, señores del gobierno, es acelerar la entrada de los impuestos para recaudarlos antes. Bueno, Escriba, lo que dices no tiene nombre. Primero, no tiene nombre, ni tienes vergüenza por decir eso. Pero es que te dejas en el tintero lo más importante. Las bases sobre las que están construidos los presupuestos, que son varias, pero la principal de todas es el PIB. La verdad es por buenas. ¿De dónde sacas, Escriba, que el PIB va a crecer al 2,2%? Si estamos creciendo al 1,5%. Si están cayendo todos los indicadores de actividad y demanda. Pero bueno, es que no tenéis vergüenza realmente, porque insisto, es que estáis viviendo como rajás, tú y toda una corte de los milagros, con nuestro dinero. Y nos estáis engañando. Bien, mira, otro tema, el empleo. Salen el otro día sacando pecho y no has dicho nada, Escriba, no has dicho nada. Se dice que se han creado 500 y pico mil puestos de trabajo. Y en el último cuatrimestre, para más INRI, según la EPA del INE, dicen que se han creado 36.000 puestos de trabajo. Pero claro, luego después se va a las cifras y se ve que de esos 36.000 puestos de trabajo, 44.000 eran enchufados públicos. 44.000 enchufados públicos. Y en el sector privado se han destruido 6.000 o 7.000. Señal inequívoca, señal inequívoca, Escriba, de que la economía se está desacelerando. Si es que no te enteras, pero es que es peor, porque si te enteras y estás engañando a los españoles. Estás engañando a los españoles. Pero voy a más, voy a más. A lo largo del año se crean 500.000 puestos de trabajo o algo así, pero de ellos 136.000 son enchufados públicos. Y de estos enchufados públicos, ¿sabes cómo se han distribuido? ¿Sabes que el 65% son empleados públicos que han creado enchufados, separatistas que ha creado la Generalitat? 65%, el resto los ha creado, son enchufados del señor Sánchez, algunos todavía que quedaban sueltos, que creó Rajoy después de las legiones que había creado a lo largo de su legislatura. Y saben ustedes, señoras y señores, cuánto dinero le cuesta eso a España. Porque estos, los empleos productivos, los que crean riqueza, que son los del sector privado, se están destruyendo. Y los que no crean riqueza, sino que cuestan riqueza, son los que se están creando. Bien, ¿saben ustedes cuánto nos va a costar esto a los españoles? Bueno, nos está costando ya. 5.400 millones de euros. 5.400 millones de euros. ¿Y saben ustedes a qué equivale? ¿Sabes a lo que equivale? Escribá. Claro que lo sabes, pero que no lo dices. Equivalen, señoras y señores, equivalen, señores y señores, a los sueldos de todas las Fuerzas Armadas, que tienen algo así como 132.000, 133.000 efectivos, y toda la Guardia Civil, que hacen un servicio impagable a esta nación. Equivalen a esa cantidad. Equivalen a esa cantidad. Y de eso, Escribá, no has dicho ni pío, porque te parece fenomenal que se despilfarre así el dinero. Pero digo más, ustedes dirán, hombre, señor Centeno, son 130 y tantos mil, y nos acaba de decir que las Fuerzas Armadas tienen 134.000, y la Guardia Civil algo más de 70.000. Y eso son algo más de 200.000, claro. ¿Cuál es la razón? Porque, como sabes muy bien, Escribá, los empleados públicos en España son la única nación que tienen un sueldo medio que es el 51% superior a los salarios del sector privado. Eso no ocurre más que en Luxemburgo, en Cuba y en Venezuela. Es donde ocurre. En el resto de los países no ocurre eso. Y a ti te parece bien. Y respecto a las Fuerzas Armadas, estos enchufados, estos separatistas, estos enemigos de España, que han entrado de 10 en fondo en la Generalitat y que ha colocado Sánchez a sus amigos, primos y correligionarios, están cobrando un 35, un 40% más que el sueldo medio de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Y de esto, Escribá, no dices ni pío. Bueno, pues usted, señor Centeno...